Venían muy entusiasmados y quedaron sumamente satisfechos, muy muy contentos, el lugar les pareció fascinante, muy bello y la experiencia enriquecedora para ellos. Es la primera vez que venimos a Huachineras al Festival de Luna de Montaña, superaron las expectativas que ellos mismos tenían, tanto del lugar como del público, de la respuesta, todo lo que vivieron anoche. Muy grata, con muy buen sabor de boca y esperamos de verdad regresar para el próximo año. Yo me sentí muy a gusto y a la vez muy feliz porque siento que hicimos un buen trabajo, entonces pues aparte de que me gustó mucho el escenario, está muy, está curado, me gustó. Yo los invito al Festival Luna de Montaña porque pues sí se ve que es un espacio muy hermoso, el que sí se nota que hay mucha cultura aquí en Huachineras Sonora. Los invito al Festival Luna de Montaña, estoy segura que les va a encantar. Sonora, gobierno del estado, unidos, logramos más.